El sábado a la madrugada nos despertamos la verdad con un estruendo importante y bueno, salimos y vimos que había un auto incrustado acá en el negocio que casa dos ramos y bueno, los bomberos nos pidieron que evacuáramos el edificio por un par de horas porque el auto que impactó le dio de lleno al depósito de gas justamente al volumen de los medidores entonces por precaución hasta que llegara Camus y bueno, eso hizo que tuvieron que cortar el gas así que bueno, en este momento estamos sin gas así que todas las pruebas hidráulicas, todos los inconvenientes que ocasionan estos accidentes así que la verdad que imprudencia de los conductores muchas veces los vecinos pagan, por suerte no pasó a mayores ni para los conductores, ni para los muchachos que venían en el auto que terminó acá dentro del negocio ni para nosotros, por suerte no venía nadie en la vereda San Martín Entre Ríos es una esquina que yo vivo hace 8 años y medio acá y la verdad que yo contabilizo por lo menos 8 o 10 accidentes graves la verdad que no entiendo que están esperando las autoridades municipales para tomar algún tipo de medida yo creo que están esperando que haya alguna víctima fatal porque realmente es una inacción municipal que estamos a 8 cuadras de la municipalidad, 10 cuadras de la municipalidad y no pensar la velocidad que andan acá los autos es increíble ¡Gracias a ver! Gracias por ver el video